Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos transmitiendo porque vamos a hablar con mi querido amigo Eric. Vamos a hablar acerca de su libro, así que voy a esperar a que se conecte. Igual este videíto va a quedar arriba, pero estamos aquí por eso, para poder escuchar a Eric, que nos cuente del proceso y de qué es lo que se trata este libro que él ha hecho con mucha fuerza, con harto amor y mucho pulso, que es lo que también uno hace para lograr sus metas. Esa fuerza, esa entereza para llevar a cabo lo que uno desea comunicar con esa convicción grande que a veces uno tiene, que a veces puede ser para los demás una obsesión, pero en realidad no lo es. Hay un motor bien grande que, más allá de que sea una obsesión, por decirlo así, buena, viene desde otro lugar. Esas ganas y esas fuerzas por seguir una vez más, por seguir, por seguir, por seguir adelante. Hola, hola. Bien, estuvo bonito. Estuvo súper bonito. Voy a llamar a Eric. A ver si está por ahí. Voy a mandarle la solicitud. La solicitud. Acá está. Hola, chiquillos. A todos los que se están conectando. Después, va a estar arriba el video para que lo puedan ver con más calma y también conozcan a todos los que se dedica a Eric, que son, wow, muchos, muchos años al servicio y con una medicina súper potente que yo también he podido utilizarla, lo que le entrega. Y de verdad que son muchos años de trabajar al servicio de los demás. Voy a volver a marcarlo. Ahí ya envíe la solicitud, la invitación al Eric. Vamos a ver. Muchas gracias. Sí, en el momento que uno está como más en paz, en el centro, qué bueno que en este momento se pueda transmitir eso, pero como todo, hay momentos que uno está así de arriba o de abajo. Elabora género de la vida. ¡Hola! Ahí estás. Te voy a volver a mandar la invitación. Voy a... Ahí estás. Ya hice un poquito de introducción acerca de ti, mi querido Eric. Ahí llegó... ¿Estás ahí? Creo que sí. A ver, sí, sí, estoy. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! A ver, por lo que... ¿Cómo estás? En este día tan especial. Lindo, sí. Un día jueves ahí recibiendo los rayos del sol poderoso, de esa energía, de esa nación. Qué rico tenerte aquí. Le vamos a contar a la gente que Eric está al otro lado de la cordillera, que está en Argentina, nosotros aquí en Chile, en el norte de Chile, también para los amigos que son de Santiago, del sur de Chile. Y Eric está a través de aquí de la cordillera. Gracias a todos, que los quiero. Tengo muchos amigos en Chile, en Arica, en Santiago, incluso al sur también, que me han escrito hace poco. Así que los saludo a todos, los quiero. Yo conozco Chile, me gusta mucho. Hace mucho que no voy, pero amo Vine y al Mar, que me gusta porque se ve el océano y las montañas a la vez. O sea, miras para un lado tienes el océano, miras para el otro tienes la montaña. Es muy lindo. Y me gustaría conocer el norte también. ¿Por qué no más adelante cuando llevemos a nuestro despertar interior? Sí, vamos que se puede. Abuniendo fuerzas ahí. Yo le contaba a los compañeros, a los chiquillos, amigos que se están uniendo, que tú tienes, Eric, desde muchos años, harta medicina que podemos encontrar aquí en las redes, en YouTube también, sobre todo. Y vamos a empezar a conocerte un poquito más, porque igual desde tu parte de tus redes y nueva gente que te sigue, y acá también en Mamba hay nueva gente que se está uniendo a esta energía también desde el norte. Así que para que te puedan conocer esos nuevos seguidores. Te agradezco. Así que es una bendición. Así que nada, gracias. ¿Me escuchas bien? De repente a mí se me pega. Sí, sí, parece como que a veces se pierde, pero no importa. Va, ahora te veo perfecto. Te veo tus aros, todo está muy elegante hoy. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte en esta entrevista que ya habíamos hecho hace un tiempo atrás, alrededor de dos años atrás, hacía este tipo de entrevistas, a distintas personas que tenían algo que mostrarnos, compartiéndolo un poquito de solos. Y yo te quiero preguntar, ¿quién es este ser humano aquí en la Tierra que se llama Eric? Con ese nombre que vino aquí a encarnar. ¿Quién es Eric? Bueno, creo que el quién es Eric está manifestado, o se está manifestando día a día, porque también es un proceso en el cual yo también me estoy conociendo. Un proceso de aprendizaje que me lleva ya 51 años, hasta que, bueno, hasta que Dios me diga que me tenga que quedar, voy a seguir aprendiendo. Eric, que simplemente, no sé si se puede definir, porque me cuesta definirme, pero podría decirte simplemente que soy un ser encarnado que intenta humildemente dejar como testimonio el amor como lo más importante, y en el intento permanente de dejar algo útil para el beneficio de los demás, de todos, de todas las formas de vida. Y por eso día a día, las 24 horas, porque estoy de día, de noche, a veces incluso durmiendo me despierto con un mensaje y lo comparto, las personas a veces me preguntan por qué a cualquier hora envío mensajes, es que yo a veces lo siento y lo tengo que compartir. Entonces, bueno, Eric es alguien que no espera ningún resultado en particular, ni espera ningún reconocimiento de ningún tipo. Eric no es alguien que busque seguidores, ni una recompensa económica. Lo único que busca Eric como ser humano es encontrar la paz que deviene de haber entregado lo mejor. Y como estoy todavía en el proceso, esa paz, si bien la siento internamente, no me siento aún realizado porque, lógicamente, no he terminado mi obra, porque todavía continúo, gracias a Dios, existiendo. Pero bueno, eso es en pocas palabras, simplemente un ser humano que intenta amar a todos y a todos. Bello. Largo, largo, largo servicio. Y que siga así, con harta vida y harta salud, mi querido. Sí. Y aparte que creo que en el camino te vas encontrando con personas que te van enseñando, te van apuntalando también. Creo que siempre intenté poner en práctica todo aquello que vino desde mi corazón, porque esto que está en el libro, estas 900 páginas que dura el viaje, es solamente... ...y me ha gustado muchísimo y elegir... Pero bueno, lo he logrado gracias a Gustavo y a todo un equipo, porque solo no llegamos a ninguna parte, incluso tú me has ayudado un montón, como tantos otros, que me ayudan desde lo que... O sea, incluso aquí, ¿no? Desde lo que tú irradias a través de la música y de lo que tú haces, todo es un aprendizaje, nada es una coincidencia, porque en estos tiempos nos estamos unificando y creo como propósito, o sea, tengo como propósito unificar a todos los seres de buena voluntad bajo el techo del amor. Ese es mi propósito de vida. Y ese es el propósito por el cual también nació el libro, como una ayuda o una guía o un instrumento para que cada ser humano al cual acceda a este material tenga una oportunidad de potencializar todo lo que en esencia es y que pueda tomar libremente decisiones, pero con una perspectiva más amplia o con más herramientas, más puntos de contacto espiritual para que puedan tener sobre sus decisiones una mayor conciencia. O sea, es un libro atemporal, es un libro impersonal, es decir, no tiene nombres propios, no está dirigido a ningún público en especial, cualquier persona lo puede leer, cualquier persona puede aprovecharlo, Isaac, y beneficiarse, y por eso también los derechos del libro están cedidos al mundo. O sea, no es una obra comercial, es una obra espiritual, y bueno, cualquier persona, siempre y cuando respete el contenido, lo puede difundir, lo puede copiar, lo puede multiplicar. De hecho, la versión electrónica está disponible para quien quiera, obviamente que la versión en papel, obviamente que no, porque es una manera de... O sea, ha nacido también como para dejar un testimonio en el plano material, y tiene como objetivo hacer de soporte a las futuras obras que ya se están gestando, porque el título, el segundo título está ya... Creo que te lo he compartido, así que este es Despertar Interior para el mundo, pero pronto, a fin de año, ya está gestándose ya la segunda obra. Pero bueno, Despertar Interior es una invitación a la humanidad entera a unirse, por lo menos, más que a la humanidad entera, a los seres humanos de buena voluntad, que estén trabajando en sí mismos para alcanzar su máximo potencial, para poder dejar sobre esta tierra un testimonio de amor y de luz. O sea, trasciende toda creencia, toda religión, porque religión significa reunir, religar, así que no importa el credo, no importa la iglesia a la que pertenezcan, es para todos, y en este libro y en este proyecto se trasciende todo nombre, todo ego, todo tabú y todo lo pasado. Es aquí y ahora, con todos aquellos que sientan en su corazón el llamado, el llamado interno, el llamado a compartir la unificación, no desde compartir un espacio-tiempo, una coordenada de tiempo-espacio determinada, porque tú estás allí, yo estoy aquí, pero somos uno, y estamos unificados, y estamos unificados en conciencia, estamos unificados a través de lo que tú haces en la música, con esas hermosas canciones, como Triple Llama, que me hacedrado también la alegría de poder incorporar incluso en mis videos, yo los quiero mucho a todo lo que es la mamma morena, aunque yo los conozco a todos los integrantes, pero sí los conozco por lo menos de alma, los siento en alma, como siento en el alma a todos los seres humanos. Entonces, esto, este libro, no es un libro para leer como una revista, no es un libro que se lee arriba del ómnibus como si fuera una novedad, sino que es algo que sirve como referencia para el día a día, en donde hasta es aconsejable que lo lean al azar, digo, pero... Sí, me imagino que puede ser como uno buscando alguna ayudadita, algo que nos podamos necesitar en ese momento justo, pedir y ahí aparece la... Sí, mucha guía. Incluso un amigo Diego, hace poco ha compartido, que él lo lee, o sea, pidiendo al universo, y donde abre, ahí está la respuesta para él. Pero bueno, cada uno lo puede leer como guste, es un libro que tiene mucha información, mucho conocimiento, mucho amor, mucha energía, mucha luz, y no porque lo escribí yo, sino porque sé lo que he puesto en ese libro, y de hecho me han dicho muchas veces por qué tan largo, y yo digo que las obras, un autor, por lo menos yo en mi poca experiencia, porque es mi primer libro, pero digo, yo soy todo o nada, en primer lugar, o sea, yo creo que amar es darlo todo, sin esperar nada a cambio, y yo he puesto lo mejor de mí, hasta ahora. Entonces creo que, también, le he respondido a amigos que me han dicho, por qué tan largo, y digo, y por qué no puede ser tan largo, por qué tiene que ser todo tan fácil, porque el ser humano quiere todo fácil, todo procesado, yo ahora escucho muchas personas que proponen leer extractos de libros, o escuchar el resumen de un libro, y escuchar el resumen puede ser útil, por qué no, pero no es lo mismo que disfrutar y transitar todo el proceso. Sí. Es que el proceso es lo que, como tú dices, ya no se quiere disfrutar, o sea, todo se espera como el resultado, y el resultado viene como, se hace en, a ver, voy a dar un ejemplo, de una, de, el que va, es largo, es largo, y también en muchos aspectos, es doloroso también, entrar en uno mismo, y eso muchas veces es lo que uno, no quiere hacer, pero, pero ya está, ya está hace mucho tiempo, ya eso que tenemos que tener claro, que tenemos que entrar a ese despertar interior, que ha sido hace unos años atrás, pero ahora ha habido como un boom acerca de eso, y ya es tanto, ha sido hasta comercial también, y, y no somos comerciales, no, no, el, el introducir sí que te duela, y el llorar, y estar en el piso, y después gritar, y después limpiarte, y salir finalmente a, a la luz, eh, no es tan comercial, porque, porque cansa, porque hay un tránsito, que es la vida, y, y lo maravilloso, que yo creo que, que también lo aprendí de ti, es saber que obviamente somos más que carne, somos más que lo que se presenta aquí, ante la foto, ante un video, eh, y es lo bonito de lo que se pueda ver, detrás de, de poner una linda estética, o lo mismo que nosotros hacemos, de, de ponernos un, un, una hermosa identidad para mí, que es ponerme mi pollera, eh, poner mis trenzas, eh, tener esta, esta hermosa, que es lo que yo siento en esta, en esta tierra, por decirlo así, a mi cholita, yo le digo que tiene de vida pasada, que es un trabajo que yo lo descubrí, y es parte de mi identidad en esta tierra, y que quise ponerla al servicio, pero no es solo eso, hay mucho más, y en tu libro también, eh, claramente, es eso, y yo te quería preguntar, ¿dónde podemos ver algún capítulo, algo que tú nos recomiendas? Eh, del libro. Yo, el libro lo pueden, lo pueden ver, o sea, yo generalmente comparto imágenes, el libro, el libro yo no sé si he tenido la oportunidad, creo que así en un, tiene todas imágenes, tiene como, como 150 imágenes con mensajes, ¿sí? Que yo las comparto permanentemente, lo mismo que los mensajes, que es todo lo que escribo, no digo, a vecescito, es despertar interior, pero en realidad, todo lo que yo escribo, hace, también al nombre que es universal, ¿no? Despertar interior es el nombre del libro, pero también es el nombre de, 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 de un proyecto que tiene ya muchos ánimos. Entonces, sí, todo eso lo pueden encontrar en mis redes, yo, mientras estaba esperándote, mientras seguimos charlando, si me permites, perdón, voy a confeder, algún, tiene una religión, pero me gustaría que, ponernos, yo lo escribí acá en el fondo, para que, los, las, las personas puedan, eh, anotar, los contactos, donde pueden ver todo el material, o lo pueden solicitar, no sé si se ve bien, eh, pero, pueden, pedírmelo, el, lo que es el formato electrónico, ¿no? También si es en el formato papel, también lo pueden solicitar, escribiéndome, yo les puedo indicar, y todo lo que sea, el, parte del material, día a día, yo voy subiendo material, tanto a TikTok, a las redes de TikTok, que lo ven en mis espaldas, la, la red, yo hago videos cortitos, con la temática de despertar interior, después, en Instagram, yo subo, algunas diapositivas, también, de despertar interior, y, y por supuesto, en Facebook, todos los días, a diario, también hay, hay mucho material. Eric, ¿podrías decirle a la gente, por ejemplo, tu Instagram, después TikTok, después el canal en YouTube, para que te busquen? Sí, 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 el, 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 mi email, es, al que me pueden contactar, es ericdespertarinterior, arroba gmail.com, eh, ahí como está en azul, eric, con sede casa, eh, despertar interior, tanto eric, como despertar, como interior, la primer letra va con mayúscula, después trabajo, tienen mi whatsapp, eh, que es más, 54, 9, 11, 7, 363, 6687, y después tengo las redes, que está el TikTok, que es arroba, Sebastián Eric, eric, con sede casa, y después está el canal de YouTube, que es servidores de la nueva era, ahí van a encontrar más de 6.000 videos, conferencias, videoconferencias, donde hablo de despertar interior, donde hay también entrevistas en la radio de despertar interior, y después en Facebook, que también están las entrevistas, que me encuentran como Eric Sebastián, es bastante fácil. Sí, yo también, después este videíto lo voy a dejar en las redes, entonces ahí voy a poner también toda esa información. Sí, y quería, perdón, quería preguntarte, más que preguntarte, es que la gente igual, por ejemplo, en distintas situaciones de la vida, de repente va a buscar en YouTube algún, por ejemplo, me ha pasado que me ha preguntado por acerca de los rayos, entonces me preguntan, rayo para la fortaleza, ¿qué me pueden recomendar? Yo siempre también lo envío a tu canal. Sí, en el canal yo tengo muchas cosas referidas a las leyes cósmicas, a los servicios a los rayos, pero justamente como tiene tanto material y es muy abarcativo, yo quiero contarle a la gente algo muy sencillo y simple, y resumido y corto. No hay soluciones mágicas, no existen las soluciones mágicas, y yo he pasado situaciones muy difíciles, como todos los seres humanos, pero muy difíciles, pero siempre me ayudó una sola cosa, siempre puse la mente, siempre, nunca le pregunté al universo por qué, siempre es para qué, qué me deja esto, qué puedo hacer en este momento, para servir y ser útil al universo, más que qué tengo que aprender de esto, o más que cómo soluciono esto. Todo, nada es casualidad, todo es causal, y todo lo que se nos presenta en la vida cotidiana, sobre todo lo que nos ha de venir a todos los seres humanos, que va a ser muy difícil, no es casual, y nos va a poner a prueba, nos va a poner a prueba en cuanto a nuestra capacidad de ser tolerantes, pacientes, empáticos, bondadosos, y sobre todo a las cosas amorosos. Posiblemente nos duela, mucho, porque esa forma parte de romper el caparazón de nuestro ego, y de todos los implantes negativos que han impuesto desde afuera, tanto los quienes nos educaron, con todas las buenas intenciones del mundo, como quienes trataron de perjudicarnos, como quienes trataron de manipularnos. Despertar interior, tiene como objetivo liberar la mente y el corazón de todos, para que cada uno encuentre su destino, y con el cumplimiento de su propósito divino, que es único, y es complemento de todo lo que existe. Yo recomiendo, yo uso generalmente, permanentemente, la llama azul, el rayo azul de la voluntad del Padre, me identifico mucho con ese rayo, de hecho, eso no significa que es, ni que es el mejor, ni que es el único, nada que ver. Digo, yo como me identifico como persona, soy una persona muy voluntariosa, muy disciplinada, siempre creo que todo es posible, por eso el maestro Moria dice, lo haré, ahí dice, no digas lo voy a hacer, lo haré, o está hecho, o hecho está. Entonces, el rayo azul es el que, el que corta, el que libera, el que, el que corta situaciones de desarmonía, y el que muchas veces necesitamos para emponderarnos, y tomar el comando de nuestra, de la energía de vida que nos presta el Creador, porque nosotros estamos muy mal educados, y mal aprendidos, y mal acostumbrados, a delegar todo a los demás, a través de la culpa, a través de las excusas, a través de la, de la procrastinación, o del postergar, y no nos damos cuenta que, solo existimos aquí, y ahora, y que, y que, si, todos dicen, si Dios quiere, Dios va a querer, en la medida que nosotros también querramos, porque Dios es Dios, el Creador, el origen, la fuente, existen todos, y en todo, no hay nada que quede fuera de él, eso no significa que somos Dios, significa que una parte de él está en nosotros, y él se manifiesta a la medida que nosotros, somos capaces, de trascender nuestro ego, y no poner barreras, entre su voluntad, y la nuestra, porque muchas veces dicen, yo quiero hacer la voluntad de mi padre, o del Creador, o de Dios, o como lo llame cada uno, de acuerdo a su religión, entonces dicen una cosa, pero enseguida están, eh no, quiero el último auto, quiero el último celular, quiero, quiero ganar la competencia, quiero hacer esto, quiero tener mi casa, o sea, ponen condiciones, quiero, 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 y no entienden que, amar y querer son antónimos, no son sinónimos, ¿sí? Querer es una fuerza, centrífuga que atrae, hacia el centro, cuando el amar es una fuerza centrípeta, que expande, por eso la creación es una fuerza expansiva, el amor es una fuerza expansiva, y por eso es la, la fuerza más poderosa del universo, eso no significa que no haya un intercambio, ¿sí? porque la frecuencia, en lo que es la frecuencia vibratoria, pero es un tema que, por ahí podemos explicar en otro momento, concretamente, yo creo que, las personas, aquí y ahora, tienen que tomar el comando de su voluntad, y poner voluntad, en responder, a quienes son, responder, y ser leales a quienes son, todos somos seres de luz y amor, porque hemos venido, de la luz y del amor, todos, independientemente, de la capacidad, de cada alma, de manifestar ese amor, a lo exterior, hay gente que está muy contaminada, por situaciones del pasado, por situaciones del presente, o colmadas de odio, o de resentimiento, o de miedo, o de sufrimiento, que, por ahí es más conexa, con lo que han experimentado, pero no con lo que ellos son, en esencia, no existe, en mi opinión, o en lo que yo siento, seres humanos malos, lo que existen es seres humanos ignorantes, o que ignoran quiénes son, en primer lugar, porque, aquel que se reconoce, y sabe quién es, y aquel que conoce el sufrimiento, es incapaz de, 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 aplicárselo a otro ser vivo, pero, creo que, todos los seres humanos, tendrían que empezar a pedir, voluntad, voluntad, para hacerse cargo de ellos mismos, voluntad, para, cortar, con lo pasado, y que, y que los ha traído, hasta el presente, en el sentido del pasado, no existe más, no importa si fue bueno, si fue malo, no somos, ni lo que, ni el dinero que hemos acumulado, ni los títulos que hemos acumulado, ni, como tú dices, ni la vestimenta que, que tenemos, o que usamos, no, somos, un espíritu libre, en evolución, colmados de amor, y que estamos interactuando con otros, y en estos tiempos, nos estamos encontrando, todo lo igual, se encuentra, lo igual, hablo de lo evolutivo, y lo involutivo, y se empieza a separar el trigo de la cizaña, que es lo que hace el rayo azul, o sos frío, o sos caliente, o sos, o estás del lado de la luz, o estás del lado de la ignorancia, oscuridad, ignorancia, como quieras llamarlo, que no es lo mismo decir, ignorancia y oscuridad, que maldad, la maldad, es una manifestación, de aquel que vive en la oscuridad, que es muy diferente, hay que saber discernir, y hablar con propiedad, la gente cree que, cuando vos le decís oscuridad, se imaginan un diablito, los cómics de colores, las películas de terror, y la maldad, la maldad, es consecuencia de aquel que ignora, que ignora su esencia, que no conoce su esencia, o se la han velado, o sea, le han ocultado quién es, porque muchas veces, a través de la crítica, de la condenación, estigmatizan a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, por ejemplo, no servís para esto, no servís para lo otro, o sea, la denostación, el desprecio, el odio, genera muchas veces, que la persona, no intente, encontrarse, y buscarse, pero nadie, por eso hablaba, de las recetas mágicas, este libro, no tiene recetas mágicas, por eso, cuando a mí me dicen, ¿por qué es tan largo? y yo digo, ¿por qué lo querés tan corto? ¿por qué lo querés fácil? porque a mí, no me fue fácil escribirlo, me llevó, un año corregirlo, tres años, recopilar la información, un año, corregirlo, y veinte años escribirlo, entonces, claro, tú, cuando te pones en escena, y cantas ya Matrina, y haces un video espectacular, y la gente cree, que esa canción, se te nació, en una tarde, tomando un té, y que ya la grabaste, y la pusiste, y hay músicos por detrás, hay horas de grabación, hay, hay mucha, muchos intentos fallidos, entonces, la gente, la gente quiere, el resultado ya, y no construye el mérito, para, que eso, para comprender incluso, lo que tienen las manos, porque por eso muchas veces, no valora lo que tienen las manos, porque no le ha costado nada, entonces, yo le recomiendo a la gente, para cerrar tu pregunta, es que, consulten, en el rayo azul, más que el rayo violeta, primero es el rayo azul, después es el rayo violeta, el rayo, primero hay que cortar, con el pasado, y con lo que hace mal, con la desarmonía, alejarse de ambientes tóxicos, de situaciones tóxicas, de personas tóxicas, no hay que intentar, cambiar a nadie, ni reformar a nadie, porque eso no está bien, y no es propio de un ser de luz, tenemos que respetar, el libre albedrío ajeno, todos tienen a su creador, en su corazón, y todos tienen el deber, y la responsabilidad, de cambiar, nadie puede cambiar, por el otro, ni hacer la tarea, que le corresponde, al otro. Tremendo. No digo, no quiero decir, porque quería que tú, me digas, o sea, como, pues si no parece un monólogo, pero, pero sí, es así, o sea, no hay, no hay respuestas, no hay respuestas, mágicas, no hay recetas mágicas, y nada va a pasar, si uno no trabaja, y no es nada más, de quiero hacerlo, no, lo hago, y duele, claro que duele, es fácil, no es fácil, no va a ser, nada que sea divino, y que realmente provoque un cambio en nosotros, va a ser fácil, y te lo digo por experiencia, porque me ha tocado situaciones límites, donde he pasado mucho sufrimiento, de hasta a punto de perder a mis padres, y estar yo, aún así, estamos a prueba todos los días, esto es una prueba, y no es para mí o para ti, es para el que está escuchando, para el que está viendo este vivo, y para el que no está tan vivo, y para el que no está tan vivo. Guau, me emociona, escucharte, porque yo creo que no soy la única, que necesita también, necesitaba escuchar mejor estas palabras, que es por eso que estamos aquí, agradezco mucho, uno necesita, necesita de repente escuchar, esas palabras, que las cosas, aunque no sean fáciles, finalmente es por algo que lo estamos haciendo, y que es ajeno, a las expectativas, o a lo que uno cree, que por qué lo está haciendo, al final siempre hay algo, algo mayor, que es lo que te está, lo que te entrega la fuerza, para llegar a un resultado. Totalmente, es todo el trabajo, que tú tienes a través de tu libro, entonces, perdóname Magui, y no es el libro nada más, yo, mira, si hay alguien que conoce, de caerse, o sea, yo sé lo que es caerse, por eso también entiendo a los demás, y eso me ayuda a ser, más tolerante y misericordioso, con los demás, porque una vez es muy exigente con uno, pero tiene que aprender a ver al otro, con misericordia, entonces, y ese mismo, es cuando uno toma conciencia, yo siempre dije que, desde muy chico, siempre dije, yo quiero, de mi existencia, ser capaz, de reconocer, y trascender mis errores, para ser cada día mejor, e incluso poder compartir las soluciones, esos errores, para que otras personas, puedan ahorrarse el sufrimiento, que pueda padecer yo, obviamente que cada ser es único e irrepetible, yo me equivoco, seguro, me equivoco, me sigo equivocando, como cualquiera, lo único que tengo, es la humildad, de estar siempre predispuesto, o sea, siempre con la intención, en amar, y en multiplicar el bien, en asumir, lo que me corresponde cambiar, en aprender, de todos los que me rodean, y de tratar de colaborar humildemente, en lo que puedo, yo no soy Dios, Dios hay uno solo, entonces, yo soy una parte de él, y trato de dar, con lo que él me ha ofrecido, y en el tiempo que él me ha prestado, trato de dar lo mejor, yo pongo el trabajo, bueno, él va a dar el resultado, pero esto de estar pensando siempre, en un resultado, en un resultado, y sobre todo, que en el 90, o más, de las personas, la mayoría de las personas, el resultado tiene que ver nada más, con conseguir dinero, con conseguir fama, con conseguir reconocimiento, como si eso fuese lo único en la vida, o lo más importante, pero después, cuando se muere, se está por morir un familiar, un ser querido, una mascota, o cuando uno mismo está en peligro, ahí sí nos acordamos de pedirle a Dios, que nos salgo, que Dios nos ayude, ahí sí valoramos las cosas, entonces, lo más sagrado que tenemos, es el tiempo, y la energía de vida, eso es lo que tenemos que cuidar, y cuidar, y ser leal a nosotros, no perdernos a nosotros, muchas personas, porque eso por ahí pasa también, o te lo han dicho a ti, porque la mayoría que vibra, con lo erróneo, o con la maldad, le va bien, en apariencia, y porque a la gente que hace el bien, aparentemente le va mal, nosotros no somos jueces de nada, y tampoco hemos venido de vacaciones, a este planeta, y justamente, si queremos ir de vacaciones, no creo que elijamos, venir a este planeta, pero bueno, hemos venido a servir, aprender a amar, y a servir, y a ser luz, y hoy, justamente, causalmente, antes de despertar a la mañana, en un sueño, me decía, o reconocía, una voz que me dijo, si tú, viniste a este mundo, a iluminar el mundo, es lo que haces, con cada mensaje, con cada palabra de amor, y con tu ejemplo, es lo único que hay que hacer, o sea, las grandes epopeyas, los grandes cambios, no se generen, no es responsabilidad de uno generarlo, porque cada quien, se tiene que salvar a sí mismo, y no estamos para cambiar el otro, entonces, tenemos que dejar de perder energía, y tiempo, en querer enderezar, la vida de los demás, y enderezarnos a nosotros mismos, y caminar, por la senda correcta, no es fácil, porque hay tentaciones, hay distracciones, hay, uno flaquea, muchas veces, pero bueno, cada paso, es una oportunidad, de ser, por eso, y cuando soy, no voy a ser, soy ahora, o sea, vos me decís, definite, no puedo definirme, si quizás puedo decir, yo soy, si yo me defino, me limito, entonces digo, bueno, yo soy el que soy, si yo soy el que soy, entonces soy, lo que el creador me permite, conforme a mí, al mérito que yo construyo, en el uso de esta energía, y ese tiempo, del cual dispongo, como mi intención es amar, es lo que intento hacer, a través del libro, a través del canal, contigo ahora, irradiar esa luz, pero si esperamos lo fácil, lo placentero, y lo cómodo, no es nada de esas, o sea, lo divino, y lo que va, o sea, y lo que tiene que ver con nuestro propósito, no tiene ninguna de esas tres palabras, no es ni fácil, ni simple, ni cómodo, sí, sí, maravilloso escucharte, qué rico poder también verte, el, bueno, la palabra, tú sabes, tú también, y abrazarnos, abrazarnos en espíritu, abrazarnos a mí, y le intentaste, o nada, te decía, que ojalá, Dios quiera, ¿no?, que con la ayuda, le contamos a la gente, que por ahí, está, está uniéndose al canal, para, estamos con, con Magui, con Mamba Morena, y con María Fernández, y otras, otras personas, gestionando, un evento, que se va, que se va a hacer en Chile, donde podamos unir el arte, o sea, la música, el arte, y la espiritualidad, en un solo lugar, más allá de la difusión del libro, Despertar Interior, el cual cualquiera puede solicitar, por los medios que les compartí antes, pero más allá de eso, está la continuidad, de un trabajo espiritual, que tanto tú vienes realizando, con tu banda, y desde lo individual, y desde lo, y desde lo grupal, como yo lo vengo haciendo, desde lo individual, y con la gente que Dios me pone en el camino, que gracias a Dios es mucho, muchas, entonces, también invitamos a las personas a sumarse, cuando ellos, si ellos tienen ideas, lugares, propuestas, que se comuniquen contigo, que se comuniquen conmigo, a través del Instagram, o a través del medio que sea, porque, si no, no sobra tiempo, estamos, el planeta se está, se está definiendo, o sea, justamente hablábamos de, qué rayo era más conveniente, y tenemos que usar el azul, porque, tenemos que primero elegir, de qué lado vamos a estar, cuando sucedan las cosas, porque las cosas van a suceder, querramos o no, creamos o no creamos, independientemente, de cuál sea nuestra religión, nuestra creencia, nuestra posición geográfica, se van a manifestar, se están manifestando, y se van a manifestar, eventos tales, a nivel global, que, van a poner de manifiesto, quién está de un lado, y quién está del otro, o sea, no sé, o estás, no quiero que sea una religiosa, o estás con Dios, o estás contra Dios, o estás para la luz, o estás en contra de la luz, o estás para multiplicar el bien, y ser un ejemplo, de ese bien, en el amor que le das a los demás, o estás para obstaculizar, con una energía involutiva, o colaborando con la energía involutiva, para retrasar ese proceso, que, indefectiblemente, se va a manifestar, porque la luz, cada vez son más los seres humanos, que comienzan a despertar, a su propio interior, despertar, a su propia esencia, y a descubrirse, que son más que un cuerpo físico, y que, son libres de elegir, y que, de todos modos, hemos estado, venido acá, por un periodo de tiempo, que solo Dios sabe, cuánto dura, pero que es transitorio, o sea, cerrarnos tanto a las personas, a las cosas, incluso a la vida, tenemos que, más que nada, soltar, y dejar que todo fluya, y conectarnos con nosotros, para que ese todo, que existe en nosotros, se pueda manifestar, en todo su esplendor, entonces, lo que nos va a quedar, como si, si quieren llamarlo, como recompensa, es, la sensación de paz, que deviene, de esa coherencia, entre, de saber, confiacientemente, que lo que, nosotros elegimos pensar, sentir, lo que promulgamos, con la palabra, y con nuestros hechos, siempre tuvo, una misma dirección, como decía Ana Vera, en los comentarios, que leí recién, hacia arriba y hacia adelante, o hacia Dios, o hacia el creador, o por lo menos, a ver qué decir, bueno, mi paso por aquí, yo di todo lo mejor, o sea, así como puedo decir, el libro, te puede gustar o no, pero que hay amor, hay amor, y que es lo mejor, que puede dar, por lo menos, hasta ahora, después, Dios dirá, de lo que uno es capaz, así como, como tu éxito, triple llama, es uno de los tantos éxitos, pero tú sabes, que tienes más en tu corazón, y solo sabe, el creador, qué tanto más, y cómo lo vas a, a compartir, tanto con Chile, como con la humanidad. Hermoso, hermoso, te quiero mucho, te agradezco, que seas parte de mi vida, y de todo este proceso, yo a Erick lo conozco, hace muchos años, antes de conocernos físicamente, lo primero que conocí de él, fue su voz, en estos videos, cuando estaba también, tratando de entender, la locura que sentía, que me llevaban de otro lado, pero, al tratar de decodificar eso, aparece Erick, aparece su voz, y después pasan unos años más, y un compañero de vida, me dice, pero es él, yo lo conozco, él es, y ahí yo lo conozco, físicamente, lo puedo ver a los otros, y saber que es, cómo es su humanidad, y lo que puede transmitir, y de ahí fue también, muy bonito, cómo, cómo tampoco hubo ninguna traba, para poder llegar a ti, porque a veces sentimos, que la persona está muy lejos de otra, porque la vemos por las redes sociales, y eso, pero al final, tenemos que acercarnos, o sea, una persona, me trae esa conexión, y yo pienso, no, no me voy a poder comunicar con él, porque está en otro lugar, o lo veo que, puede tener un entendimiento, más grande que yo, pero yo también, quiero poder entender, lo que él, ya está entendiendo, los procesos, ya los pasó, que es más bonito, que tú, me abriste tu corazón, y yo pude llegar, a todas tus enseñanzas, y finalmente, a conocerte, a hablar, a que nosotros nos comuniquemos, a sentir tu cariño, y tú sentir el mío, así que de verdad, muy agradecido, de reconocerte, de sentirte, de escucharte, igualmente, sí, aparte, aparte, Magui, que, creo que, uno, yo, siempre, siempre digo, que yo soy amigo de todos, y le abro el corazón a todos, porque sé lo que es, que te pongan barreras, y tirar abajo, son esas barreras, que nos separan, que en realidad, no estamos separados, pero, que nos separan, de forma ficticia, y uno tiene que tratar, de hacerle al otro, las cosas más fáciles, yo, lo que intento es, uno no puede evitar, el dolor de otro, porque eso va referido, a la experiencia, que cada uno tiene que pasar, pero si uno puede, quizás, ayudar a que el otro, sufra menos, porque, o sea, que se ilumine más rápido, para sufrir menos, yo he tenido muchas veces, yo pensé que no tenía miedo a nada, y, por ahí tuve el miedo, a veces a mí mismo, pero, a descubrirme, a mirarme, hasta que, bueno, llega un momento, que lo tenés que hacer, y, lo único que sí, siempre, por eso es, exalto, la virtud de la llama azul, por eso siempre dije, aunque tenga miedo, sigo adelante, aunque no sepa, sigo adelante, aunque algo me huela mal, sigo adelante, porque, el que está al comando, de nuestra vida, en definitiva, es quien nos trajo a esta vida, porque es el creador, nosotros a veces creemos, que somos dueños, de nuestra vida, y en realidad, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida puede cambiar, o incluso, por lo menos, terminar en este plano físico, entonces, creo que uno tiene que ser agradecido, agradecido, vivir el aquí y ahora, y no es una, no es algo trivial, ni mucho menos, al contrario, es lo único que tenemos, es el ahora, y como dices tú, agradecer, permanentemente, la bendición de poder, incluso compartir, lo que uno es, por lo menos, decir, si todavía no sé, qué hacer en pos, o en favor de los demás, por lo menos, dejar de hacer daño, dejar de hacer daño al otro, pero fundamentalmente, dejar de hacerse daño a uno mismo, dejar de uno mismo, dejar uno mismo de autocriticarse, de anularse, de subyugarse a la voluntad de los demás, sin sentido, en intentar dominar, poseer o controlar algo o alguien, porque nada nos pertenece, por más vínculos cercanos que tengamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, no son nuestros, no son de nuestra propiedad, va a ser muy útil entender eso, y lo más rápido posible, porque, cuando la vida te pone a prueba, y personas que tú amas, se alejan, o se alejan, o no están más, o situaciones, sea trabajo, sea cualquier situación, X, no importa, a uno le duele, pero uno, a mí siempre me decían, uno tiene que esperar siempre lo mejor, y estar preparado para lo peor, o sea, entender que el desapego, es importante trabajar el desapego, a mí me cuesta algunas cosas, porque yo doy, 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 y quiero ayudar, pero uno tiene que aprender, a respetar los tiempos del otro, a respetarse a sí mismo, no es fácil, no es un trabajo fácil, pero es posible, pero siempre tiene que estar el amor, si vos tenés como intención siempre amar, y ser útil a tu entorno y a los demás, el cómo va a aparecer siempre, y la oportunidad también, todos los días. Maravilloso, oye, como te dije, gracias, gracias, gracias nuevamente, por darte este tiempito, por darnos el tiempo de estar aquí, y voy a compartir ahí tus redes después, de despedirnos, gracias, hasta pronto, vamos a hacer esto igual, sí, hasta pronto, hacer esto más seguido, y como dijo el Eric, vamos a hacer todos los movimientos necesarios, para que puedan estar acá también, la gente que nos está viendo, en Santiago y en Iquique, a los que quieran sumarse a esto, a que Eric pueda venir, y a que hagamos esta unión, con música, con charlas, con el arte, al servicio, entonces, hay unos lugares muy bonitos, que la compañera, es un gusto, sí, así que los que quieran unirse, para poder concretar, este servicio para todos, escríbanme a mí, o escriban a Eric, la gente de Iquique, la gente de Santiago, de Chile, o de otras regiones también, vean que ahí había gente de Arica, de Conce también, de Tumugo, que nos escriban, y yo creo que todos lo podemos, como dijiste tú, todos lo podemos hacer con amor, y convicción, se van a abrir los caminos, para que así sea, así que, el creador quiere que sea juntos, porque, yo siempre digo, que solo se puede llegar más rápido, pero juntos se llega más lejos, y, y si bien hemos nacido solos, vinimos solos a este mundo, pero, en realidad, nunca estamos solos, y, y el otro existe, y es parte nuestra también, entonces, a veces la gente, tiene que aprender, que, todos nos necesitamos, todos, nos necesitamos, yo no puedo llegar a nada, si no es con la ayuda, de, de los demás, o por ejemplo, con tu ayuda, y con la ayuda de todos, los que me han ayudado, en el camino, ¿no? O sea, por eso, ¿cómo puedo yo, adueñarme de esto? Por eso esto es para el mundo, si esto me lo dio el creador, con lo que me ha dictado mi alma, entonces, te lo regalo al mundo, porque, el dinero es poco, para compensar, lo que vale esto, entonces, esto es mi, mi aporte al mundo, como el tuyo es la música, que, que adoro, y me gusta cada vez que te veo en escena, y no es una adulación, pero es una verdad, me emociona, eh, aparte me emociona, es muy particular, eh, y muy original, la temática que ustedes aboran, de lo espiritual, y como lo hacen, me parece fantástico, hermoso, entonces, digo, ese es nuestro regalo al mundo, y ojalá, puedan sumarse más gente chilena, de Argentina también, ¿por qué no? Pero que se sumen todos aquellos que quieran, de corazón, eh, hacer algo, por amor, y, para la multiplicación, del amor, y que, que tanto hace falta, en el mundo, y que hay tantas desgracias, y tantos malos ejemplos, de maldad, o de desarmonía, eh, no viene nada mal, poner un poco de amor, y ejemplos, que, que hay seres que nos, que nos encontramos, vibrando en el amor, y vivimos para el amor, y creemos en el amor, y lo, y amamos de verdad, entonces, creo que hay muchos seres así. Sí, expandiéndonos ahí, con todo el amorcito, te quiero mucho, agradecerte por todo el trabajo, por el maravilloso libro, y, y bendiciones, bendiciones, mucha, mucha lluvia de, de cosas hermosas, ahora y siempre, atemporalmente, si no estamos aquí, en otra, en otras latitudes, nos encontraremos, y ya nos hemos encontrado antes, así que te agradezco mucho, sigan a, en sus redes sociales, eh, porque tiene muchas cosas, eh, potentes, no sé, Magui, te amo mucho, para, para todo, para todo, Mamba Morena, para todo, para toda la, la, la audiencia, todos los chicos y chicas, y muchachos, toda la gente que está mirando este vivo, y para los que lo vean, para los que vean el video, posteriormente, eh, todo lo mejor, gracias de corazón, eh, gracias por tus palabras, y gracias por la presencia, y el tiempo que nos, nos han prestado todos los, los, los que están mirando este video, ojalá les sea, les llegue el amor a su corazón, y comprendamos todo, que, el día que comprendamos que, no, nadie es más que nadie, y que todos somos uno, y que cada uno es único y irrepetible, ese día, va a comenzar la unificación, y ese día, es el que el mundo va a empezar a cambiar, porque, porque nosotros vamos a iniciar ese cambio, cada uno de su interior, independientemente del punto geográfico, en donde se encuentre, o de la situación económica, que esté pasando, o la situación personal, que esté pasando, el amor, yo siempre digo, que amar es la máxima victoria, y lo voy a seguir sosteniendo siempre, un acto de amor, puede, cambiar, muchas cosas, empezando, por, por, alejar de uno, todo aquello, que no nos pertenece, por derecho de conciencia, todo lo que sea, que nos hace mal, a nuestro espíritu, toda desarmonía, todo dolor, todo sufrimiento, todo, toda mentira, eso siempre se va a alejar, cuando seamos capaces, de amar, y bueno, yo te amo mucho, sé que sos una gran persona, te agradezco, y gracias a todos, nos vemos cuando gusten, estoy para servirles. Hermoso, besito, que tengas buena tarde, saludos a todos, chau, 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 chau,